Forma de hacerse conocida, de polemizar, ella eligió esta, pero la verdad que era difícil darse cuenta que tenía 17 años. Su manager Carlos Ortega también fue engañado por esta ambiciosa mujer. Sin embargo, la verdadera aparición pública de la COTE fue en nuestro programa, cuando en un enlace aseguró que Marlene debía colgar el colalés porque estaba muy vieja. Ella ya vivió su etapa, ya pasó de ser sex symbol, de mostrar toda hora esta casada. Yo creo que ya debería encaminar su camino como más a diva, a señora. A la COTE siempre le han gustado los futbolistas, ya que siendo una desconocida tuvo una relación con Mauricio Pinilla. Es por eso que no fue nada raro que fijara sus ojos en un destacado delantero chileno, Luis Jiménez. Me gusta muchísimo, muchísimo, más que cualquier hombre que he estado y siento que estoy enamorada de él. La modelo tuvo que pelear su amor con Adriana Barrientos, la primera vinculada al futbolista. Se vivieron peleas en directo en televisión entre ambas musas, lucha de la cual la menor de edad salió victoriosa. Luis Jiménez comenzó su relación con María José López mientras estaba contigo. Sí. Me refiero no hablar de Bataclan, ahí va. ¿Por qué es una cínica a Adriana Barrientos? Porque es una cínica. También tuvo una disputa pública con Amalia Granata por el futbolista, digna de las peleas de lucha libre de la WWF. Yo le mandé un mensaje de texto a él, él me lo respondió y después hay llamados. ¿Qué mensaje de texto fue? No, eso es personal. ¿Qué mensaje de texto fue lo que tú le mandaste? Amalia, perdona, el minuto que lo estás contando en televisión. ¿Qué mensaje de texto fue a Amalia Granata? ¿Qué le decías tú y qué te respondió él? Que tenía un compromiso, pero yo no voy a decir lo que yo le mandé a él, ni lo que él habló conmigo. Es que vas a entender que el mensaje que te mandaba él era como para salir contigo o algo así. Y lo que fue, que te respondió él, fue que no estaba ni ahí contigo. Lo que le preguntaste fue, tú fue, pololeas con Vivi y él te respondió no. No, 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 yo le pregunté si él tenía polole, él me dijo que no. Mi manager me dice, mirá que este chico anda, salía con vos, entonces yo le digo, mirá, mi manager me dice que vos estás con una chica de una, tal Coté. Él me dice, no, yo estoy sola. La Coté es una mujer de carácter y lo demostró cuando debió bajar los rumores de relación del mago con Vivi Rodríguez. El mago era un soltero muy codiciado y las bellas mujeres se lo peleaban. Pero finalmente los dotes de López lograron obtener el corazón de Jiménez para ella sola. En agosto del 2006, Coté muy triste despidió a su novio en el aeropuerto que debía viajar a Italia para cumplir con su deber en su club. Al poco tiempo, la Coté viajó a Italia a acompañar a su amado y cuando volvieron a nuestro país, llegó con una gran sorpresa. La exuberante modelo logró casarse con Jiménez en Italia en noviembre del 2006. La ceremonia que en Chile estamos pensando para junio del próximo año, diciembre. Pero lo mejor es que Luis arregle todos sus problemas primero y después verlo tranquilo. ¿Por qué toma la decisión de casarse en Italia y no en Chile? Porque es lindo. ¿A quién no le gustaría casarse en Italia? Y a toda la familia de Luis está contento con el matrimonio, ¿no? Esperemos, aún no lo veo. Acá se dijo mucho como que el papá no estaba muy de acuerdo con el matrimonio, como que no le gustaba, quería una niña más de la casa a lo mejor para él. Bueno, yo soy de departamento. Una boda secreta que hizo arder los ánimos de su familia, que no se mostraba feliz con la relación. Incluso el padre del mago dijo que no le gustaba porque quería una mujer de familia. ¿Está muy contento al parecer con el matrimonio? Es cierto, ¿no? No voy a hablar nada porque se talgiresan todas las cosas. Me quiero perder una niña de casa, una niña con estudio, no sé. A mí no me gusta tan solo una cara bonita. Pero, no, pero está contento con el matrimonio, ¿no? ¿Cierta, feliz? ¿Es verdad que usted preferiría que fuera una mujer más de casa, que tuviera estudio, que tuviera una cara bonita solamente? Siente a lo mejor que se está aprovechando un poco, a lo mejor María José López de Luis, ¿o no? No voy a decir nada porque se talgiresan las cosas, ya. Disculpe. ¿Qué le estamos preguntando a usted? Disculpe. ¿Su señora cómo está? ¿Feliz con el matrimonio? Te debía preguntarle ahí. Ya, perdona, ya. Muchas gracias, gracias. Con el tiempo, las aguas parecieron calmarse y María José dejó de figurar gracias a los escándalos. Viviendo un matrimonio a larga distancia, María José y Luis tenían una tranquila relación. Eso, hasta que los rumores de una fer de la modelo con Mauricio Pinilla la hicieron tiritar mientras su mundo se derrumbaba a su alrededor. La modelo trató de negar lo evidente, excusándose en su hermano, pero la verdad siempre termina por aflorar. Ahora, solo queda esperar del final de esta verdadera telenovela.